En la radio hay un pollito, en la radio hay un pollito, y el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay una gallina, en la radio hay una gallina, y la gallina cojo el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay también un gallo, en la radio hay también un gallo, y el gallo cocoroco y la gallina cojo el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío En la radio hay también un perro Y el perro guau guau, el gato miau La paloma ru, el pavo guau guau El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío En la radio hay una cabra El perro guau guau, el gato miau La paloma ru, el pavo guau guau El gallo cocoroco, la gallina co El pollito pío, el pollito pío El pollito pío En la radio hay un cordero En la radio hay un cordero Y la vaca ru, el pavo guau guau El gallo cocoroco, la gallina co El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío Y el tractor pío, el pollito pío Y el tractor pío, el pollito pío Y el pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío